En AgroRadio, Níjar Agrícola. Espacio para hablar de agricultura con empresas y agricultores de Níjar. Espacio patrocinado por el Ayuntamiento de Níjar. Níjar es la tierra de la agricultura sostenible, con una producción respetuosa con el medio ambiente, donde agricultores y empresas apuestan por una agricultura biológica. Níjar, creciendo en un futuro de vanguardia para el sector agrícola de Almería. Ayuntamiento de Níjar. Miguel Ángel Santiago, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas, saludos si te acabas de incorporar a las ondas de AgroRadio. Ya sabes, en la emisora especializada en agricultura, hoy dedicamos este espacio de Níjar Agrícola al inicio de la campaña de la sandía. El pasado martes, en esta misma sección, nos contaba Antonio Morante, secretario de la comercializadora SAT Costa de Níjar, que la producción de sandía para esta campaña se vería mermada por las consecuencias de la calima y la primavera lluviosa que hemos tenido, por lo que ha ido afectando al cuaje de la fruta. Además, nos hablaba de un virus que hacía que la sandía se aguara por dentro. En AgroRadio hemos creído conveniente hablar con un experto que nos arroje luz sobre este asunto y también preguntar por ese virus. Hablamos con Joaquín Hidalgo, ingeniero técnico agrícola en la comarca de Níjar. Muy buenas. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Qué valoración podrías hacer sobre el inicio de campaña de sandía en la comarca de Níjar? Níjar es la zona tradicionalmente más temprana de Almería, donde se pone sandía más temprano. Un poco por la rotación de cultivos que hay en la zona y por las estructuras que hay en la zona, es muy común que las primeras sandías se trasplanten en la comarca de Níjar. Y en este sentido, la zona se ha visto afectada por los episodios climatológicos tan adversos que hemos tenido esta campaña para el cultivo de sandía. Me refiero a aquellas dos semanas de intensa calima casi marciana que tuvimos seguidas de unas semanas de una lluvia incesante, tres o cuatro semanas en las que no paró de llover, en las que en muchas zonas casi ha llovido lo mismo que se acumula en un año hidrológico entero. Y bueno, la campaña ha empezado mal por la climatología. La calima ha afectado mucho al cuajado de frutos y esto ha provocado no solamente un descenso en los rendimientos de la finca, sino también que la calidad que estamos teniendo esta campaña de sandía, por lo menos hasta la fecha, no sea la deseada. Y esto nos obliga a hacer unas selecciones muy fuertes, es decir, a dejar mucho producto atrás para poder tener un producto de calidad, un producto de la máxima calidad que es lo que todos deseamos. Las comercializadoras manifiestan que está yendo mal por los problemas del cuaje a consecuencia de la calima y las lluvias y también por un virus. ¿Qué porcentaje estimas que está siendo o será la merma en producción por esto? Bueno, pues hasta la fecha, normalmente la campaña de sandía en Almería empiezan las más tempranas, las recolecciones más tempranas sobre el primero de abril, aunque el volumen, por así decirlo, empieza a salir a partir del 15 de abril. Hasta la fecha, lo que sí hemos notado es, primero, un retraso, un retraso provocado, como hablábamos, por esas condiciones climatológicas adversas. De dos o tres semanas en las recolecciones y, como comentábamos también, un descenso muy notable en las producciones, en los rendimientos de las fincas. En esta campaña, el rendimiento en alguna zona y en algunas fincas es inferior al 50% del habitual. Y el problema no es que el rendimiento sea inferior a un 50% del habitual para la fecha, el problema es que, además de ese 50%, digamos, hay que retirar un porcentaje muy alto de producto por problemas de calidad, por problemas de ahuecado, frutos deformados, frutos que no tienen la calidad necesaria para ir al mercado. Con lo cual, en algunos casos, estamos encontrando con que el descenso total o real de la producción es de un 60-70%, o dicho de otra manera, solamente un 30-40% del producto tiene una calidad necesaria para poder ir al mercado. Sat Costa de Nijar son especialistas en sandía, esto es lo primero. Son una empresa cuyos agricultores, cuyos asociados son especialistas en sandía, son socios de Grupo AGF y de Sandía Fashion, y entienden y saben muy bien de lo que hablan. Al finalizar la campaña pasada nos preocupó mucho un virus, tuvimos que analizar todas las circunstancias que habían afectado a la campaña para intentar que no se reprodujera en esta campaña, ¿verdad? Y nos afectó mucho un virus, el virus del CGMMV, que es un virus que, por desgracia, la planta no lo manifiesta externamente o lo manifiesta con síntomas muy leves hasta la recolección. Es decir, que cuando la fruta está próxima a la recolección, la fruta colapsa, la pulpa de la fruta colapsa. Se pone como si fuera sobremadura, como indicabas tú en tu pregunta, con un aspecto muy acuoso. En definitiva, una fruta que no es comercial, ¿no? Y el problema de este virus es, como te digo, que el resultado final es una fruta que no es comercial y que no se ve o es muy difícil verlo hasta el último estadio del cultivo, hasta que está próximo a la recolección. La comercializadora Sat Costa Níjar contó que hay un virus en sandía que hace que salga aguada y o malformada. ¿Qué virus es? ¿Cómo se puede combatir? ¿Qué recomendarías para luchar contra ese virus? Por desgracia, hasta que no llegue una solución que venga de la mano de la genética, de mano de variedades que sean resistentes a este virus, como ha pasado con el pepino, la única solución o el único arma que tenemos para luchar contra él es la profilaxis, es la prevención. Esto es partir de un material vegetal sano, de un material vegetal que salga del semillero sin virus y luego mucha profilaxis en las fincas, intentar minimizar las visitas externas a las fincas para evitar que el virus que se contagia principalmente por contacto se transmita de unas fincas a otras. Es muy importante tener un pediluvio con una solución desinfectante a la entrada de la finca, de manera que cualquier persona que entre en la finca se desinfecte el calzado antes de entrar, ¿no? Porque como te digo, el principal vector de transmisión es por contacto, seríamos nosotros mismos, los agricultores, los técnicos y en este sentido, la mejor manera de luchar contra este virus que afecta a la sandía y al pepino es la prevención y la profilaxis. Joaquín Hidalgo, gerente de Grupo AGF, Grupo Fasión, Sandía Fasión. Muchísimas gracias por estar con nosotros en las ondas de AgroRadio y explicarnos también toda esta cuestión. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias a ti por haberme invitado y un saludo a todos tus oyentes. Esto ha sido Níjar Agrícola en tu emisora de Agricultura en el 103.0 de tu dial. Un saludo del que te habla Miguel Ángel Santiago. Os dejo con la selección musical de AgroRadio. En AgroRadio, Níjar Agrícola. Espacio para hablar de agricultura con empresas y agricultores de Níjar. Espacio patrocinado por el Ayuntamiento de Níjar.